¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren dónde me encuentro. Sí, estoy en el Parque del Aire y hay una exposición de 12 aviones. Aquí te voy a mostrar cómo llegar, qué hacer, porque de verdad que es un parque muy bonito y del cual puedes aprender mucho. Así que empecemos con el video. Yo soy Li y esto es Libérate. Para llegar al parque primero debes ir hasta la estación Ayacucho del metro de Lima. Luego debes tomar un carro que te lleve hasta la tienda Macro de Surco. Bajando del carro debes cruzar al frente y entrar por la avenida Los Castillos. Seguidamente deberás ir de frente hasta llegar al cruce con la avenida Belisario Suárez, por donde tendrás que seguir el camino hasta llegar a la puerta del parque. Si bien este parque no tiene un costo de entrada, se pide que para el ingreso lleves dos botellas de plástico. Los aviones que aquí se exhiben fueron utilizados por las Fuerzas Aéreas del Perú a lo largo de los años, ya sea en conflictos bélicos o en momentos donde se necesitaba de la ayuda de estos. Muchos de estos aviones fueron exportados a América Latina en la década del 70, ya que tenían características que se ajustaban a las necesidades requeridas en ese tiempo. Además, tenían un bajo costo. Conforme iba adentrándome en el parque me quedaba maravillada con tantos ejemplares que nunca pensé conocer. Miren amigos, este avión me recuerda. Es más, creo que es el mismo que utilizan en las películas de acción, donde ha habido guerras y todo eso. Amigos, me parece impresionante. Amigos, una sugerencia que te dan es que si te puedes tomar fotos, no hay prohibición para grabar, pero eso sí, no pises las áreas verdes. El camino está señalizado y tú tienes que seguir la parte de cemento. Por favor, hagamos caso, no pisemos las áreas verdes. Este parque lo puedes recorrer en una hora o menos, pero créeme, ese tiempo será bien invertido, pues aprenderás mucho sobre la historia de los aviones y la importancia que muchos de estos han tenido en nuestro país. Ya que este parque es visitado por adultos y niños, aquí hay algunos juegos para que estos últimos se entretengan durante su estadía. Miren amigos, aquí hay un zipline, lo pueden usar niños entre 6 y 12 años y con un peso máximo de 50 kilos. Se pueden tirar por aquí y van a ir hasta allá con esa llanta que ven ahí. Con eso se van a tirar y bueno, pues puede ser un momento de entretenimiento para ellos. Aquí podrás observar aviones que fueron utilizados para entrenamiento, como también para ataque y acrobáticos como el Moravan Cetalim. Si sigues caminando, te toparás con una mini pista de aterrizaje, también con carteles que te contarán un poco más de la historia aérea del Perú y quiénes han sido sus representantes. El parque del aire se encuentra en surco y debe ser una parada obligatoria para todos los que nos gusta conocer un poco más de la historia del Perú a través de museos y parques temáticos como este. Así que dime, ¿te animas a venir? Amigos, y bueno, este video llegó a su fin. Ha sido un video corto, pero espero que esto los haya animado a venir a este parque porque se aprende mucho, amigos. Así que créanme, hasta si tienen hijitos, pues van a quedarse asombrados con este parque y les va a gustar. Y si no, si vienen en pareja o solos, pues también les va a gustar, amigos. Así que nos vemos en un siguiente video. Cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y desde aquí les mando la mejor vida de este mundo. ¡Chau!